Y mira Paco, justo nos mostrabas el video donde la unión hizo la fuerza en esta colonia de México. Ahora esto ocurrió en Inglaterra. Un sujeto que acaba de robar una bicicleta intentó escapar a bordo de ella entre las calles de Londres. Sin embargo, como lo ven en su pantalla, uno de los ciudadanos que se percató del robo tacló al delincuente haciéndolo caer. Cuando quiso escapar corriendo, otro ciudadano le metió el pie y volvió a caer. Fue en ese momento en donde la policía logró capturarlo, pero ojo, no hubo linchamientos ni nada. Eso sí, hubo ciudadanía y pues la unión hace la fuerza, Paco. Claro, pero también te puedes dar cuenta en cuánto tiempo llegó la policía. Exactamente, la patrulla ya venía prácticamente atrás de ellos. Entonces, bueno, pues mucho que trabajar, pero pues ahí está el trabajo de los ciudadanos. Así es, gracias.